Hola que tal, pues bienvenidos, seguimos con el curso de computación para personas adultas ahora lo que vamos a hacer es instalar los programas de Word, Excel y PowerPoint en tu computadora en el caso de que no lo tengas, pero si es que lo tienes puedes omitir este video y darle en el siguiente vamos a ir a nuestro Google Chrome, nuestro navegador, damos clic izquierdo y después vamos a tener que buscar estos links estos links yo se los voy a dejar en las opciones de recursos, ustedes lo copian y lo pegan en el buscador, por ejemplo, aquí ustedes copian el link le hagan copiar, clic derecho, copiar y luego pegar pegar y dirigirse al Drive, eso es lo único que tienen que hacer pero antes que nada, primero vamos a ver que link van a tener que copiar y pegar primero vamos a ir a nuestro explorador, que es este, si lo recuerdan y después vamos a ir a la opción de este equipo clic izquierdo, le damos en clic derecho y vamos a propiedades cuando estemos en propiedades vamos a tener la opción de verificar que tipo de sistema tenemos si tenemos un sistema de 64 bits, vamos a ir al link de 64 bits si tenemos un sistema de 32 bits, vamos a ir al link de 32 bits en mi caso tengo un sistema operativo de 64 bits, ya tengo confirmado eso ahora también vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir aquí y vamos a buscar Defend y aquí nos sale Windows Defender damos aquí en clic izquierdo y después vamos a ir a la opción de configuración nos saldrán estos apartados en estos apartados vamos a tener que desactivar este, este, este y bueno, casi todos nos saldrá esta opción y vamos a cerrarla no le tome mucha importancia por ahora y vamos a minimizar esta ventana y esto lo vamos a cerrar si es que queremos tenemos esto ya y luego vamos al navegador de nuevo en el navegador, como ustedes vieron, yo tengo la opción de 64 bits voy a tener que descargar esta opción, la del link de 64 bits vamos a descargar aquí y dice Descargar de todos modos y cuando le damos la opción de Descargar de todos modos nos va a empezar a descargar el archivo como podrán observar, en mi caso es muy rápido está descargándose mientras se descarga eso, vamos al siguiente link que esto sí tienes que descargarlo sí o sí en el caso de que no tengas el programa ¿cómo sabes si es que no tienes el programa? vas a ir aquí donde está la ventanita y vas a buscar Winrar Winrar si es que te sale el programa aquí ya no lo tienes que instalar pero en caso si te sale lo mismo que a mí tienes que instalarlo vamos a esta opción de Winrar y vamos a darle en la opción de Descargar Winrar ahora como ven, ya se están instalando los dos programas vamos a necesitar para poder instalar el Office Winrar ya se instaló, se descargó correctamente vamos a darle aquí donde está en la flechita o si no, vamos a ir donde está vamos a abrir el explorador de archivos vamos a ir a donde está Descargas y en Descargas vamos a darle dos clics izquierdo al darle los clics izquierdo nos va a salir esta opción esta ventana emergente vamos a darle en que sí y después nos sale la dirección o carpeta de destino donde deseemos descargarlo en mi caso voy a dejarla ahí porque es por defecto todos los programas se descargan en esa dirección voy a darle en Instalar y después nos salen los tipos de archivos que podemos descomprimir con este programa vamos a darle en Aceptar y después vamos a ponerle en Listo y ya tenemos instalado Winrar ese es el paso más importante para poder tener el Office lo que es Word, Excel y PowerPoint cerramos esta ventana que nos salió y también podremos ya eliminar Winrar este que hemos instalado vamos a eliminarlo y como ven aquí nos sale un archivo sin confirmar que es lo que estamos descargando que es el Office 2019 esto puede tardar así que voy a esperar y voy a cortar el video y cuando termine de descargar regresamos a la explicación listo, una vez ya descargado vamos a darle clic derecho al archivo y aquí nos sale esta opción de extraer aquí antes no nos salía pero como ya instalamos Winrar no debe de salir damos aquí clic izquierdo y empezará a extraer todos los archivos que están ahí una vez que ya tenemos el archivo descomprimido nos quedará una carpeta así vamos a abrir esa carpeta con clic izquierdo después le damos clic izquierdo en instalar o install.exe nos saldrá un mensaje le damos en sí y aquí como podrán observar nos da la opción de poder instalar todos estos programas pero en este caso vamos a instalar lo que es Word, Excel esto no, esto no, esto tampoco PowerPoint eso tampoco, eso tampoco, eso tampoco pero en el caso de que tú quieras estos programas les puedes dar aquí le das un check y debe estar en listo pero como tú no lo quieres y en mi caso yo no lo quiero lo voy a dejar así solamente Word, Excel y PowerPoint PowerPoint se utiliza para hacer dispositivas Excel para hacer lo que es programas de contabilidad o números y Word para hacer trabajos ya sea ensayos o escribir documentos etcétera aquí nos da la opción de productos solos que en mi caso yo voy a dejarle desinstalado este este también esto también tú lo puedes instalar pero en mi caso lo voy a dejar así tal cual como lo estoy mostrando aquí en pantalla y aquí nos sale la opción de lenguaje vamos a ponerle en lenguaje español aquí y esto lo dejamos desmarcar después aquí nos sale la opción de descargar el estándar 2019 el estándar 2019 o el ProPlus vamos a dejarlo como está el ProPlus 2019 y aquí nos da la opción de descargar el Office 2013, 2016 o 2019 en mi caso voy a dejarlo en 2019 y aquí si tu computadora es de 4 VIX la vamos a dejar aquí como está y después vamos a darle en Install Office nos saldrá esta ventana emergente y aquí vamos a tener que esperar que se instale el Office esto puede tardar un poco pero no tanto como la descarga esto es más rápido simplemente esperamos y como son tres programas que son el Word, Excel y PowerPoint va a ser muy rápido una vez que la instalación terminó podemos observar que nos sale esta opción vamos a darle en Cerrar y después simplemente vamos a ver los programas que hemos instalado estamos aquí en la ventanita y aquí nos salen los programas abrimos Word esto lo podemos cerrar esperamos que se abra Word y como ven ya podemos utilizarlo iniciar sesión bueno en mi caso no voy a iniciar sesión no quiero iniciar sesión y simplemente nos saldrá esta opción describa la creada del producto lo vamos a cerrar y después vamos a darle aquí en Documento en Blanco damos en Documento en Blanco y como podemos observar ya tenemos Word para poder utilizarlo damos aquí en Cerrar y aquí podemos escribir todo lo que sea esto ya tenemos instalado correctamente y pues lo podemos utilizar con demás programas y como ven así se ha podido descargar e instalar Office 2019 y también puedes cargar otras versiones en el caso de que quieras actualizar la licencia eso se puede comprar con el mismo Office o simplemente puedes buscar en YouTube por ejemplo aquí vamos a buscarlo para que ustedes lo puedan seguir y vamos a buscar youtube.com y después en youtube.com pueden buscar la opción de activar Office 2019 como ven vamos a saltar la publicidad bajarle volumen aquí y vamos a quitarle el anuncio y este video se lo voy a dejar se lo voy a dejar también en la recursos para que ustedes vayan y lo vean y también lo sigan como activarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!